Es importante que el contenido que publicas en tu blog lo compartas en todas tus redes sociales, así generas mayores visitas e interacción con tus publicaciones. Vamos a compartir el post que creamos en el blog en todas nuestras redes sociales. Para ello, vamos a ingresar en cada una de las redes sociales en donde tengamos una cuenta. Para este caso, utilizaremos Facebook y Twitter. Te recomiendo que tengas el texto preparado en un blog de notas para que así al momento que hagas la publicación, puedas ya tenerlo listo. Recuerda que este texto debe tener un llamado a la acción para que de esta manera tus visitantes puedan ir al artículo y lo puedan visitar. Para que pueda publicarse el link respectivo del post que realizamos, tenemos que copiar el link. Si tú deseas, puedes utilizar el link directo de la publicación o utilizar un acortador de URL para que se haga más visible y no ocupe tanto espacio en el post que vas a realizar en tu red social. Te recomiendo buscar en Google ciertos acortadores de URL que te pueden servir. Para el ejemplo, utilizaré Bitly. Únicamente lo que tienes que hacer es colocar la URL de tu post y le das clic en cortar. Y automáticamente se te generará un código, el cual tienes que copiarlo y ese añadirlo a tu red social. Bien, así puedes notar la diferencia de la corte de enlace para que se haga más visible en tu post. Puedes añadirle algún emoji o alguna especie de imagen para que sea más atractivo para visualizarlo. El uso de emojis lo puedes hacer a tu gusto. Lo importante es que el post que vayas a publicar en tu red social sea atractiva. En este caso, en Facebook. Como puedes ver, automáticamente se ha generado el contenido que tenemos en nuestro post. Vamos a subir una imagen para que se visualice en el link respectivo de nuestro post. Puede ser la misma imagen que utilizaste en la creación de tu contenido o alguna nueva que quieras generar. Y automáticamente puedes ver que el contenido de nuestro post ya se encuentra listo para ser publicado. Si la publicación es a tu gusto, vamos a publicar el mismo al compartir. Y como puedes visualizar, el contenido se ha publicado. Así tus seguidores y la comunidad que tienes en Facebook podrán visualizar tu contenido. Y automáticamente podrán visitarlo y seguir interactuando con lo que has creado. Ahora vamos a publicar nuestro post en Twitter. Te recomiendo que en Twitter las palabras que vayas a utilizar sean cortas, ya que los caracteres que permiten ocupar en esta red social son cortas. De la misma manera, te recomiendo tener preparado el texto en un blog de notas para que lo puedas únicamente copiar. Y vamos a utilizar el mismo link que acortamos en el enlace para poder utilizarlo en esta red social. De la misma manera, podemos utilizar un emoji característico para que la publicación sea más visual. Colocamos el emoji en donde más nos guste y automáticamente vamos a tuitear. Y como puedes apreciar, la publicación se ha realizado. Así, igual, tus seguidores y tu comunidad creada en Twitter podrán visualizar tu contenido y visitarlo en tu blog. De esta manera, podemos hacer que nuestro contenido sea compartido en todas las redes sociales. Así, las visitas serán mayor y la interacción que buscamos con nuestro contenido sea de mayor alcance. Recuerda, mientras más publiques en tu contenido de las redes sociales, mayor alcance tendrá en tus entradas. Y de esta manera, podemos seguir compartiendo contenido. ¡Gracias!